La troca está empañada, te humo y todo por ti Los vicios me son fieles para sobrevivir Planeta estoy cansado de no poder salir De todo este dolor quisiera que fuera un ring, baby Ya no me siento yo, me sirvo tu trago por los dos Ahora en la pista yo bailo solo porque ya no me quedo otra opción Ya no me siento yo, me sirvo tu trago por los dos Ahora en la pista yo bailo solo porque ya no me quedo otra opción Que me tienen atrapado estos vicios, me siento distraído, ya no soy el mismo Extraño tu llamada que me suene el ringtone, besarte toda y que sientas algo distinto Sola, la cama se siente grande y sola, ahora son un vicio lo que mis cuerpos controlan Volar, mi corazón encuentra frío, volar, ya no la saco del parque, no me diste bola Ya vivo por mi raza, prendo un fil y me relaja Los fins de salgo de casa, pero nadie te rebasa Y aquí sigo, esperando para quitarte los mosquinos Ya no me siento yo, me sirvo tu trago por los dos Ahora en la pista yo bailo solo porque ya no me quedo otra opción Ya no me siento yo, me sirvo tu trago por los dos Ahora en la pista yo bailo solo porque ya no me quedo otra opción Mi mamá pregunta y no hay respuesta, le dije que te fuiste y que ya no había vuelta Mi cuerpo se inunda, cupi me detesta, pero la verde tira un coli medio propuesta De andar volando, en ti estar pensando, darme una dosis de ti y de tus labios Baby dime cuándo, te tomas el mando, yo me estoy muriendo, mi alma se está quemando La droga está empañada, tomo y todo por ti Los vicios me hacen fieles para sobrevivir Planeta estoy cansado de no poder salir De todo este dolor quisiera que fuera un dream, baby Ya no me siento yo, me sirvo tu trago por los dos Ahora en la pista yo bailo solo porque ya no me quedo otra opción Ya no me siento yo, me sirvo tu trago por los dos Ahora en la pista yo bailo solo porque ya no me quedo otra opción Gracias por ver el video Gracias.